Muy buenos días amigos televidentes y radioescuchas del dial 1190 AM. Qué gusto poder compartir con ustedes esta mañana aquí en su programa Médico en Casa Viva Mejor. Soy la doctora Jessica Matute Miranda, doctora en Medicina y Cirugía y Máster en Nutrición. Y justamente el día de hoy vamos a hablar de algunos alimentos, vamos a hablar también de algunas personas que tal vez beben alcohol. También vamos a hablar de aquellas personas que no hacen ejercicio. ¿Saben por qué? Porque el tema de hoy es hígado graso, un tema que está muy en boga en los actuales momentos. Ya que seguramente alguno de sus familiares o usted mismo, querido amigo televidente o radioescucha, ha presentado o le ha comentado a su médico que tiene un hígado graso. Esta grasa en el hígado, vamos a conocer sus características, sus síntomas y quiero presentar a la doctora Ana Luisa Parra. Ella es doctora en Medicina y Cirugía, graduada en la Universidad de Guayaquil. Ella ha realizado algunas pasantías y residencias en diferentes hospitales del país y está a disposición con su consultorio médico y con sus números telefónicos para que todos ustedes la puedan consultar. También nos acompaña el día de hoy el doctor Carlos Calderón Toral. Él es doctora en Medicina y Cirugía, graduado en la Universidad de Guayaquil. Es médico que ha realizado muchos cursos y ha realizado congresos. Ana Luisa, ¿qué podríamos decirle a nuestros amigos que es el hígado graso? Bueno, para empezar, nosotros tenemos que tener muy en cuenta que tenemos una población tanto de adultos como de niños y es allí donde nosotros tenemos que poner tanta capacidad, tanto cuidado. Y ahora sí, para poder explicar, un hígado graso es un acúmulo de grasa a nivel de las células hepáticas. Esto conlleva a que tienda a provocar inflamaciones, dando problemas a futuro como fibrosis. En este caso, son daños progresivos que se van presentando y entonces con esto nosotros estamos pendientes a estar muy a tiempo como para poder chequear. Es pues bien decirles que en cuanto estamos nosotros conversando, un hígado graso, un paciente no tiene dolor. Ese paciente no viene a nosotros por dolor de hígado graso. Él consulta al médico por cualquier causa secundaria, nunca hígado graso. Más bien nosotros hacemos en la exploración física, en el examen médico, allí es donde nosotros vamos a explorar, a examinar y es para nosotros lo que nosotros llamamos en nuestro nivel hallazgos médicos. Aquí es donde nosotros vamos a encontrar un hígado en la palpación aumentado de tamaño. Como ya lo dijo allí en el programa, vamos a encontrar síntomas, pero prácticamente es asintomático. Se habla en un nivel muy bajo en los niños que suele presentar un dolorcito a nivel medio del abdomen y una sensación de un dolor y de una sensación de decaimiento. Eso es lo que se puede encontrar someramente. Ya es en cambio nosotros ayudarnos con más exámenes, como en este caso hablamos de laboratorios, podemos hablar exámenes de gabinete. Para nosotros entonces ahora sí hacer un conglomerado y estar listos para hablar de un diagnóstico y buscar un tratamiento en su momento apropiado. Afortuno, claro, porque realmente Ana Luisa pues es más asintomático. Es asintomático totalmente. Y síntomas característicos, Carlos, que podramos decirle, pues comentarle a nuestros amigos televidentes y radioescuchas, ¿hay síntomas tal vez? Si bien es cierto es asintomático, ya lo vimos en el video, nos está comentando la doctora Ana Luisa, pero tal vez algo característico que podamos ver en nuestros pacientes. Sí, doctora, muy buenos días. Gracias a la doctora Matuti y gracias al canal por esta oportunidad que nos da con la doctora Ana Luisa para hablar sobre el hígado graso. Como bien dijo la doctora, o sea, es una enfermedad silenciosa. Muchas veces los pacientes van con no síntomas característicos, van con síntomas casi similares a otra enfermedad como puede ser una anemia, como puede ser problemas gástricos o como puede ser problemas de cólicos abdominales por colitis. Los síntomas característicos que más van las personas y que la anuncia en la acumulación de grasa o también denominada estiatosis hepática, del tema que estamos tratando hoy, el hígado graso, es boca amarga, sensación de malestar, sensación de pesadez estomacal, sensación de cansancio, sensación de fatigas, sensación de prurito corporal, o sea, picazón en el cuerpo, sensación de hormigueo en las manos. Entonces, prácticamente, como decía la doctora, no hay un síntoma o un signo característico siempre y cuando ya el paciente con el interrogatorio, la anagnesis que le hagamos y por ende tenemos que ir a un examen de laboratorio, a una bioquímica sanguínea para determinar las enzimas, las transaminazas glutámico-oxalacéticas, la transaminaza glutámico-pirúvica y la gamma glutamiltrampestidasa y el segundo paso es una ecografía abdominal, una tercera o cuarta dimensión para ver la característica que tiene el hígado y sus dimensiones. Si bien es cierto, el hígado es el principal metabolizador de organismos y es el que metaboliza todo lo que entra por boca o todo lo que entra por vena. Muchas veces, hoy en día, se está hablando hasta de la medicación. Hay mucha gente que se automedica y esas medicaciones, por ejemplo, el paracetamol que está comprobado, puede producir un problema de estiatosis hepática. Más después, vamos a hablar de algunos alimentos que pueden producir y alguna otra injuria que entre desde la parte exógena que puede producir también un hígado graso.